Vuelven los trabajos y el congestionamiento vial en la autopista General Cañas a partir de las 10 de la noche de este jueves y hasta las 5 de la mañana del próximo martes. Se retirarán estos dos puentes Bailey en el sentido San José a la Juela para colocar un relleno como este en la vía. Martes a las 5 de la mañana, si Dios nos lo permite y el clima está de esta manera, vamos a tener terminado el sector de los arcos. Con los trabajos se cerrarán dos carriles de la autopista, permanecerán habilitados tres. Los conductores podrán utilizar uno para ir a la Juela y otro para regresar de esa provincia, mientras que el tercero se usará de forma reversible según la determinación de los oficiales de tránsito. Se recomienda utilizar vías alternas durante el fin y principio de semana, ya sea por Barrial de Heredia, Belén o la Ruta 27 San José Caldera. Los trabajos y un operativo de tránsito permanecerán durante las 24 horas del día en la autopista General Cañas. El próximo martes finalizarán los trabajos en la vía que estará habilitada con seis carriles.